Sabes mejor que nadie, que me fallaste, que lo que prometiste, se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste, aunque nadie te amara igual que yo, lleno estoy de razones pa' despreciarte, y sin embargo quiero que seas feliz. Que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Dile al que te pregunte, que no te quise, dile que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo que pasé, cúbrete tú la espalda con mi dolor. Sabes mejor que nadie, que me fallaste, que lo que prometiste, se te olvidó. Sabes a ciencia cierta, que me engañaste, aunque nadie te amara igual que yo. Que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Gracias. 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 Gracias.